Bienvenidos a la asignatura Géneros informativos en radio y televisión. Los medios de comunicación audiovisuales son la principal fuente de información para la mayoría de la población. Como ejemplo de esta importancia, la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas revela que la mayoría de la población se informó sobre la campaña de las elecciones europeas mayoritariamente por los medios audiovisuales. Esta circunstancia ha convertido al periodismo audiovisual en sus modalidades diferentes en una pieza central del funcionamiento del sistema democrático. Por lo tanto, en esta asignatura no sólo nos centraremos en el aprendizaje de los géneros informativos como simples estructuras formales, sino en el tipo de contenidos que vehiculan. Por ello, las actividades formativas estarán centradas tanto en la elaboración de noticias y reportajes como en el análisis y la reflexión sobre los productos informativos que actualmente se ofertan. La asignatura forma parte de la formación en periodismo audiovisual que comenzasteis en el segundo curso, con las asignaturas lenguaje y tecnologías audiovisuales y producción de la información audiovisual. En ellas aprendisteis las características básicas del lenguaje audiovisual y el uso de las tecnologías para la producción de contenidos audiovisuales. Ahora aprenderemos a elaborar contenidos informativos en radio y televisión en sus diferentes géneros y formatos, sin olvidarnos por supuesto de las nuevas expresiones del periodismo transmedia. El resultado final de vuestro aprendizaje os debe servir para cursar las asignaturas producción de informativos en televisión y producción de programas informativos en radio en el segundo cuatrimestre. Me gustaría terminar esta presentación con un fragmento de la película Buenas noches y Buena suerte que espero que nos inspire a partir de este momento.